Desarrolla un modelo de negocio ágil e innovador. Soy Patricio Luzuriaga, estudiante de Administración de UPAO y hoy les voy a contar por qué creo que Administración es la carrera perfecta para ti. Desde que comprendí el concepto de lo que es una empresa, siempre he tenido el deseo de prepararme para gestionarlas. Un administrador de UPAO es un líder por naturaleza que planifica, organiza, dirige y controla los procesos en una empresa para lograr grandes metas. Mis cursos favoritos son Creatividad de Emprendimiento y Planeamiento Estratégico, los que me proporcionan las bases para lograr el crecimiento de los negocios en un mercado cada vez más competitivo. La enseñanza de UPAO está alineada con las necesidades y tendencias del mercado laboral. Además, contamos con el Hub Digital UPAO, un espacio para la creación de oportunidades de negocios fomentando la conexión entre estudiantes y emprendedores con el mundo empresarial. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. Estudio Administración en UPAO.